y qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo un gameplay de un juegazo gente regresamos como están viendo a gear software 3 gente tres mil diecisiete personas y tres mil setenta personas jugando en todo el mundo ok tres mil diecisiete en mi zona y tres mil setenta o sea casi todos están jugando aquí en méxico gente este me da me da una nostalgia regresar a jugar esta esta este bello juego gente pero bueno vamos a ver qué tanto perdí la práctica que tanto ha cambiado de gears 4 a gears 3 si sigo siendo bueno si soy un manco o qué rollo no así que acompáñenme a ver eso gente no se vayan a perder este videito que sabroso agente una de las cosas que yo añoro que metan a ir so far 4 el menú de personalización previa a la partida igualada gente es que esto es un fucking gear software hotel punto muerto punto muerto gente para para recordar viejos tiempos gente para recorrer los tiempos sabe todos son nivel ya avanzado aquí cual debe y no me tocó ser locos digo me tocó ser locos bueno sería en este caso la reina mirra o un cantos la reina mirra para recordar viejos tiempos gente la verdad es que mirra es un personaje que fue icónico en este juego y deberían meterlo a gears 4 yo yo dios mío gente siento una nostalgia tantos recuerdos almacenados aquí gente sobre este bello y hermoso juego o sea créanme que no es en mala onda pero creo que he disfrutado más de jugar gears of war 3 que lo que he disfrutado jugar gears of war 4 no sé la comunidad en ese tiempo era era mucho mejor todo era más relax y no sé gente vamos a ver qué tal nos sale una buena partida bueno yo espero que salga una buena partida gente ok tengo que ser honesto y gente estoy notando este juego súper súper distinto el cambio de a lo que son los 60 cuadros y lo que son los 30 que me está afectando demasiado o sea estoy no tengo un cambio muy grande verde gente creo que estoy jugando en el en el o sea con el control entre 60 y o sea me acostumbré tanto al school al elite gente que no no sé ni qué hacer de mí no gente demonios porque quiero que dejen los comentarios si creen que puedo ganar la partida desde ahorita pónganle pausa y comenten si creen que la gano o por lo menos si hago algo hoy escribí no puede matar a nadie aaaay oh oh perro oh oh hay era un bot gente de bodios noo gente noo era mucho me estaban acrimineando de bodios Se me mataron los dos y me dejaron el sniper Yo era una retota con el sniper, gente Yo nada más les informo y les aviso Que trae el boomer Me voy, me voy, me voy Creo que por primera vez en mi vida en este juego Tendré que irme a campear con el sniper Cosa que yo aborrecía que vincieran No No, bro Gracias por darme bajas, amigo Gracias por darme bajas Si no fuera por ti, no hubiera matado a nada Ay, gente, Dios mío Donde hubiera metido ese headshot, gente Tanto ustedes como yo Sabemos que me hubiera rifado Ok Ok, creo que Creo que ha vuelto, gente, creo que ha vuelto Creo que ha vuelto Mira nomás, mira nomás, me la quiere aplicar Ay, me la aplicó Y me la aplicó Gente, mi objetivo Va a ser por lo menos echarme un blinds Si puedo lograrlo Que me quedan dos intentos Para echarme un blinds Madre mía, gente No me pude echar el blinds Disculpenme Los amo No me digas que se trabó la partida ¿Qué acaba de pasar ahí, gente? Ay, papirrin Ay, 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 el bot Ok, adiós al bot Agarro el sniper Agarro el snipercito Nunca viene mal Toma, perro Ok, creo que realmente Como que me pusiera a jugar otra vez esto La armaría tal vez Ok, no quiero matar al bot Ya, ya me siento bastante cerdo Por estar mate y mate al bot O sea, falta que yo le haga bullying al bot ¿Sabes? ¡No! ¡Sesenta y seis puntos! Gente, yo quiero sacarme mi blinds Voy a luchar para sacarme un blinds Sé que puedo Sé que puedo Sé que puedo Ok, vienen por otro lado Vienen por otro lado Chequense, chequense Chequense, chequense Esta me la enseñaron en los 1800 Por favor ¡Oh! ¡Sí, sí! Ay, gente No cabe duda que La suerte No va a estar de mirada Nunca al momento de grabar una partida Ustedes acaban de ver No sé Ojalá Espero que se haya grabado, gente Fue lo más épico, gente Cumplí un reto En un video ¿Saben lo que es eso? Ya no me interesa Si me matan, gente O sea, voy 15 a 8 En una partida De Gears of War 3 En la que sí Tengo que reconocer Que maté bastantes bots Bueno Muchas de mis bajas Se las debo al bot Pero Pero, gente Me eché un blind No salíse al bot El blind Y les dije desde el inicio Que uno de mis principales retos Iba a ser Intentar sacarme Un blind Lo logré, gente Recuerdos lindos de este juego Uno de ellos Pues es este, ¿no? Este hermoso blind Después de 5 años Me sigue dando Bellos recuerdos, gente Es curioso Espero que les haya gustado mucho el video A mí me fascinó La verdad Grabar esto Nos vemos en un próximo video Díganme si quieren que siga subiendo esto Oficialmente para mí este juego Llegó a su etapa final Para mí ya murió este juego Este juego ya Queda muy poco De lo que algún día fue Pero bueno, gente En el tiempo Que todavía le queda de vida Este juego Que pues es lo que estamos viviendo No sé qué tanto les gustaría Que siguiera subiendo Algún video ocasionalmente Pero bueno, gente Nos vemos en un próximo video Yo estoy súper contento De grabar esto Gracias por todo el apoyo Nos vemos en un próximo video Suscríbete si no lo estás Like Comparte en el video Y todo ese rollo Un saludo, gente Bye, bye